Bueno, temas que decimos, ¿no?, que nos atraviesan siempre, pero que han aflorado por ahí mucho más y hasta tienen más prensa, me parece, en esta etapa de pandemia, ¿no? Sí, Vivi, la verdad es que era importante que podamos hablar un poquito sobre lo que implica hoy la estigmatización, la discriminación, la importancia de la empatía, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, como veníamos hablando, la situación de emergencia sanitaria, la pandemia, producen estrés y preocupación, ¿no?, nos encontramos ante una amenaza invisible y que como tal va a generar mecanismos estresores, tanto de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Y esto, digamos, va a requerir cierta tramitación por parte de las personas, ¿no?, tramitación de procesos internos que no todos podrán elaborar de la misma manera. Y es ahí donde va a entrar en juego la estigma, ¿no? Por eso es importante también que lo empecemos a pensar desde ese lado, ¿no? Como esto, ¿por qué te decía esto, Vivi? Pareciera que ese enemigo invisible o esta amenaza, que muchas veces no puede ser canalizada de otra manera, termina materializándose en las personas que padecen, en este caso las personas que padecen COVID-19. Claro, claro, sí. Se deposita allí, ¿no?, todo lo negativo que se ha ido construyendo en relación a esta enfermedad. Pensaba, ¿no?, que siempre decimos, lo decía ahora en el anticipo también, Renata, nos haces pensar tanto, reflexionamos tanto, es un disparador genial este espacio, ¿sí? Y pensaba esto que decís de que se deposita en el otro y, bueno, se materializa en esta estigmatización. Lo que se deposita en el otro cuando se discrimina es el miedo, es la ignorancia, es el no saber cómo procesar eso que nos está pasando. ¿Es un cúmulo de todo eso? Tal cual, Vivi. Viste que veníamos hablando también de esto de lo difícil que es para los seres humanos perder el control, ¿no? De golpe aparece un virus, un enemigo invisible que no tenemos el control sobre eso y esa necesidad de responsabilizar, de ponerle la responsabilidad al otro, a alguien, de encontrar un causante, digo, para que se entienda. El estigma, digamos, es una condición, rasgo, digamos, o atributo negativo y descalificante y será dirigida de forma, digamos, entre comillas, fallida a las personas que la padecen. Digamos, ¿y por qué fallida, Vivi? Porque no puede tramitarse de otra manera más saludable. Digo, viste que hay, no sé, ¿cómo te explico? Hay mecanismos de despedida. No puede, perdóname, de otra manera más saludable. Me parece que ahí también hay una parte muy nodal, Renata, porque, claro, esto traducido al llano, uno hace lo que puede. Tal cual, ¿viste? ¿Alguna vez escuchaste hablar de mecanismos de defensa? Sí, sí. Bueno, digo, el aparato psíquico responde ante una angustia, por ejemplo, y se defiende. ¿Cómo se defiende? Hay diferentes mecanismos. Puede ser, por ejemplo, para que lo entienda la gente, el mecanismo de negación, ponele, podría ser negar, digamos, lo peligroso del virus, por ejemplo, y andar por la calle, no tomar las medidas. Claro, claro. Otro mecanismo de defensa podría ser la sublimación, que es un mecanismo muchísimo más sano y que tiene que ver, por ejemplo, con aquellas personas que se ponen en solidaridad con los otros, ¿no? Que hacen actividades solidarias. Es una forma de canalizar toda la angustia, toda la ansiedad, de una forma mucho más sana que quedarnos en casa juzgando, discriminando, estigmatizando, compartiendo información generalmente que no está del todo verificada oficialmente, ¿no? Sí, sí. Esto también, bueno, lo habla Ana Freud, ¿no? El yo y los mecanismos de defensa, ¿se estoy orientada en eso? Sí, sí, hay varios, hay varios, algunos de ellos son estos, ¿no? Negación, sublimación. Sí. Es esto, ¿no? Es cuando ese enemigo invisible se convierte en algo ubicable en el contexto social, en el otro. El virus lo encarna el otro y esto, por un lado es tranquilizador, pero por otro lado es problemático, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad está altamente atravesada por el individualismo y por lo tanto siempre tendemos a pensar que el otro es un enemigo. Esto sumado a que en este contexto nos vemos obligados, entre comillas, a cuidarnos del otro. Perdóname, aún siendo seres sociales, la individualidad en realidad entonces le estaría ganando al ser social porque tengo la necesidad de imponerme al otro individuo para seguir subsistiendo, un poco así sería. Sí, Vivi, la realidad es que el miedo al contagio despierta actitudes evolutivas que van a tener que ver con la supervivencia. Claro. Este es sálvase quien pueda que decías vos, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde volvemos a atender al individualismo, somos menos tolerantes con el otro, más conservadores, más desconfiados. También valoramos mucho más en este contexto las actitudes de obediencia que las actitudes de rebeldía, ¿no? Por supuesto. Y bueno, lógicamente... Y encima ahora que tenemos que aislarnos del otro, también eso actúa como a favor del individualismo, ¿no? Tal cual, Vivi, el otro se convierte en un enemigo, ¿no? Claro. Es así, en alguien peligroso. Ay, esto que estás diciendo es tan evidenciable, es tan evidenciable. Voy a hacer una pequeña autorreferencia porque seguramente sirve para que los otros se identifiquen, o a lo mejor vos misma me parece que sirve de ejemplo. Esto de que el otro termina convirtiéndose en un enemigo. El otro día estaba entrando a mi casa, venía alguien que hacía, obviamente que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y para así en la bicicleta y quiere abrazarme. Automáticamente ambos nos dimos cuenta que eso no estaba bien. Y creo que nos sentimos como enemigos en ese punto, ¿no? Sí, Vivi. Es terrible porque nos sentimos los dos re mal. Y claro, por supuesto. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta de esta situación al considerar al otro así, a veces de manera inconsciente, ¿no? Claro. Es que el estigma, lo más grave, es que debilita lo que es la cohesión y la integración social, ¿no? Sí. Y genera cierta segmentación entre nosotros, ¿no? Sí. Y te lo pongo como ejemplo, por ejemplo, ¿viste lo que pasa con las personas que reúnen ciertos criterios para trastornos mentales? Sí. Por ejemplo, bueno, dichas personas, digamos, tienden siempre a quedar por fuera de la sociedad y corren el riesgo de no acceder a los tratamientos adecuados de salud. Sí. Si pensamos esto en relación al COVID-19, corremos el riesgo de que muchas personas tomen la decisión de no pedir ayuda, de no acudir a un tratamiento, y eso también va a dificultar el control epidemiológico. Las personas ocultan la enfermedad para evitar la discriminación, porque la consecuencia directa del estigma es la discriminación. Claro. ¿Y qué implica esto? La podemos pensar como el conjunto de acciones de rechazo a ese grupo estigmatizado, ¿no? Sí. Esto de los escraches, el rechazo a los vecinos, esto de no ayudar al otro, la discriminación al personal de salud. Bueno, ayer estuvimos recorriendo, nos metimos en el hospital para llegar a la zona de aislamiento, para conocer un poco desde adentro, y una de las enfermeras nos decía que ella siente aquí en Magdalena que en algunos lugares, no cercanos a su barrio, pero en algunos lugares cuando entra algún negocio, como que se apuran para atenderla, y bueno, se da cuenta que quieren que se vaya rápido. Me llamó muchísimo la atención, me sorprendió porque digo, bueno, pasa en nuestra ciudad también, ¿no es cierto? Sí, Vivi, eso tiene que ver con los estereotipos, ¿no? Sí, sí. El estereotipo se define como la categorización generalizada de un grupo de personas a la cual se le atribuye y se generaliza un riesgo. Claro. ¿Por qué pensamos que esa persona que trabaja en salud es más riesgosa que otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, automáticamente, a través del prejuicio, que es este juicio anticipado, sin conocimiento real de la situación, porque esta señora probablemente se cuide mucho más que cualquiera. De hecho, claro, está ahí en primera línea y gracias a Dios aún no se han contagiado, lo que puede llegar a ser que va a cualquier negocio y se lo pesca en otro lado, ¿no? Por eso mismo digo, la realidad es que nadie quiere enfermarse, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gustaría contagiar a sus seres queridos y muchas veces cuesta entenderlo de esta manera. Y se produce hostilidad hacia las personas y mucho más hacia las personas que lo contraen, ¿no? No digo, Vivi, con esto que no haya personas que niegan la peligrosidad del virus, probablemente las hay, pero sí es importante que lo que digo es que como sociedad tendemos a generalizar y desconfiar de todo aquello que contraen el virus, digamos, produciendo la estigmatización de antemano. Sí, 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 que ahora se materializa, digamos, en las personas que están sospechadas o han tenido el COVID. Pero en realidad la discriminación, la estigmatización se da desde siempre en un montón de lugares a cualquier cantidad de personas, ¿no? Entre nosotros hasta inconscientemente tenemos a veces gestos estigmatizantes hacia el otro. Todo el tiempo, Vivi, por eso es importante, ¿no? Todo el tiempo es necesario chequear estas cuestiones en nosotros y sobre todo también, y esto también es para remarcar la importancia que tiene tu programa y el noticiero, es necesario chequear la información que se recibe y lo que se reenvía o publica por las redes sociales. Es fundamental, Vivi, el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Cuando siempre con responsabilidad, con cautela, transmiten la información, ustedes avisan cuando algo es una posibilidad, digo, no toman nada como certeza, y la falta de información o la información errónea o excesiva, y mucho más en una ciudad como la que vivimos nosotras, en donde todas las personas están muy expuestas, bueno, será esa información, digamos, es la principal causa de temor. Y ese miedo irracional, muchas veces, entre comillas, desinformado, será el que nos lleve también a tener conductas irracionales, ¿se entiende? Se entiende perfectamente, sí, sí, y además nos reubicas en nuestra labor, Renata, y me encanta que así lo hagas, porque uno está pensando y repensando continuamente cómo vamos a deconstruir la noticia, en este caso la información, para llevársela a las personas y no deformar en la información, porque, bueno, pasa eso, ¿no? También nos ha pasado muchísimo con hechos policiales, o ahora, por supuesto, nos pasa continuamente con el COVID, que hasta nos exigen y nos interpelan muchos, en, digan quién es el positivo, digan quién es el delincuente, como vos decís, en sociedades pequeñas como las nuestras, estaríamos sumando a que se discrimine la persona, además. Tal cual, es sumamente importante y es un derecho de las personas que se preserve su intimidad. Y ya te digo, Vivi, cuando esto no sucede, el dolor psíquico y emocional y la angustia que se generan esas personas, muchas veces termina siendo algo muy difícil de tratar y de superar, y más en un pueblo. Entonces es fundamental, y que también se entienda que no sirve de nada esa información. Digo... Nada, no cambia nada. Con esto de los contactos estrechos, era terrible, porque nos decían, ¿cómo no dicen quiénes son? Porque a lo mejor estuve con esa persona en cualquier negocio y le estuve charlando... Se le iba a avisar, se le iba a avisar. Claro, es lo que decimos siempre, quédense tranquilos que se les va a avisar. Pero además, legalmente no podemos hacerlo, hay un derecho a la privacidad del paciente. No, tal cual, Vivi, hay una ley, aparte de atrás. Pero es entender que cada uno es responsable de su prevención, digamos. Mientras uno tome las medidas necesarias, va a estar todo bien. Por eso es fundamental, Vivi, tenemos que poder trabajar en nuestra empatía. El mejor enemigo del estigma es la empatía, ¿no? Que cada uno pueda llegar a una respuesta singular, atravesando la angustia que todos estamos viviendo de forma más saludable, sin que esa respuesta lleve a la violencia, a la discriminación, a la estigmatización. Sí, sí. ¿No? Y esto de la empatía, ¿no? Que un poco lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros papás, eso, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de eso de que hoy lo que le pasa al otro, mañana me puede pasar a mí. Eso es la forma sencilla de entenderlo. Porque, bueno, la empatía implica tener, ¿no? Los sentimientos del otro despertados en nosotros mismos. Es un poco, ¿no? Se diferencia de la simpatía justamente por eso, porque en la simpatía uno siente algo por el otro, ¿no? En la empatía no solo lo siente con el otro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Esto de la empatía, ahora me voy con un pensamiento medio oscuro y negativo que te lo voy a transmitir. ¿No tiene que ver también en no tener tanta empatía con el otro? Es que si me pongo en su lugar, voy a empezar a tener yo también el mismo problema. No, Vivi, no. Uno puede, una cosa es tener empatía y otra cosa es compartir y estar de acuerdo con el otro, ¿no? Uno puede tener diferencias con el otro y, sin embargo, poder ponerse en el lugar, en los zapatos, diría la jerga popular, y entender lo que el otro puede estar pasando. Por eso, también la empatía es la enemiga del prejuicio, porque la empatía implica tener un conocimiento de la realidad de esa persona. Uno no puede hablar si no conoce la historia, si no sabe qué experiencias tuvo, cuáles son sus emociones. Nadie puede juzgar de antemano el manejo del otro. Digo, uno no sabe por lo que está pasando en la otra persona. Tener empatía implica eso, ¿no? Alejarse de los prejuicios, de los estereotipos, de suposiciones, de comentarios sin verificación, de información no oficial. Sí, esto de las suposiciones también, ¿no? Cómo hay que centrarse en esto de no suponer, porque en la suposición hacemos estragos en la vida de los otros, cuando verbalizamos suposiciones. Yo supongo que a lo mejor tal cosa, y si hubiera, y viste tal cosa. Es terrible, es terrible porque le hacemos mucho daño a la otra persona solo con suponer. Claro, porque aparte las suposiciones siempre están asociadas a lo negativo. Es muy raro que supongamos algo positivo, ¿no? Están directamente relacionados con los prejuicios. Ese juicio o valoración negativa que se hace de antemano sin ese conocimiento real o experiencia directa con la situación. Entonces, bueno, es lo mismo que pasa con el estereotipo, ¿no? Esta tendencia que tenemos nosotros de generalizar. Sí, de armarnos una imagen y todo lo que va acorde a esa imagen es lo mismo. Tal cual. Claro, se genera cuando las personas, digamos, asocian un riesgo con una persona y todo entra ahí, ¿no? Y no hay una evidencia específica. No sé, en este caso, Vivi, en el caso de la pandemia, puede ser con los individuos de origen asiático, con las personas que volvieron de viaje, con los profesionales de la salud, con las personas que han contraído COVID positivo, ¿no? Y bueno, todo esto trae rechazo, violencia, incluso física y psicológica, que por supuesto complican la salud mental de aquellas personas que lo padecen. Sin duda. También, Vivi, ¿sabés qué quería remarcar? Esto es un tema complejo, pero cuando hablamos de personas sospechosas, digo, la palabra sospechosa. Vos no, mirá, tocás un tema casi íntimo, Renata, porque creo que el otro día lo dije al aire, decimos tanto sospechoso, sospechoso, y el otro día, sí, estoy segura que lo dije al aire, digo, ay no, está sospechada de COVID, no digamos sospechoso, sostiene, viste, porque también ya la palabra en sí misma estigmatiza. Sí, ya tiene una connotación negativa, ¿no? Claro, claro. Los sospechosos. Podríamos pensar en, no sé, personas que podrían tener COVID, personas que están siendo tratadas por COVID, digo, es una manera mucho más saludable de nombrar al otro y de alojarlo como persona con derechos, porque esto, ¿no? Persona con, a lo sumo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, son cuestiones que nos faltan mucho como sociedad, digo, hay que empezar a replantearnos y empezar a pensar en estas cuestiones. Que además también referentes del país también por allí estigmatizan con distintos términos, con distintos conceptos que uno los escucha. Y muchas veces sin intención, Vivi, ¿eh? Sin intención. No, no, pero por supuesto, claro, claro, no vamos a suponer lo negativo. No, 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 no. Claro, pero bueno, es un aprendizaje y para eso estamos haciendo esta terapia, Renata. Y por último, siempre te pedimos, como un tip, ¿cómo podemos, no sé si es la palabra, pero me parece que estaría siendo adecuada, vos corregime si no, ¿cómo podemos reprimir eso que a lo mejor hasta naturalmente nos sale de estigmatizar, de mirar al otro como un enemigo o como alguien que puede, en este caso, qué sé yo, contagiarme? No, Vivi, lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de poder revisar todo el tiempo nuestros comentarios, nuestros pensamientos en relación a los otros, revisar y estar atentos siempre a que hablamos desde el desconocimiento, intentar esto, anticipar el prejuicio, siempre intentar a lo sumo, si vamos a hacer un juicio de valor o una suposición del otro, que sea desde contemplando todas las posibilidades, ¿no? Poniendo en duda, siempre poner en duda aquello que se nos presenta casi automáticamente en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre ponerlo en duda. Es el beneficio de la duda. Tal cual, Vivi, siempre. Eso es un derecho que tenemos las personas, dudar de lo que automáticamente tendemos a pensar, porque la realidad es que a todos nos pasa, todos vivimos en una sociedad que tiende a esto, ¿no? Tiende al individualismo, tiende a la discriminación, tiende a la estigmatización. Entonces, es fundamental que empecemos a dudar un poco de aquellas cosas que se nos presentan muchas veces como certezas totalmente incorrectas.